Buen día mis queridos estudiantes, en esta clase de hoy vamos a hablar sobre caja menor. ¿Qué pasa con la caja menor? Pues conocemos que uno pertenece al activo, o sea que es una parte fundamental de qué, del disponible, forma parte del disponible. Bien, ¿qué pasa con la creación de caja menor? Digamos que esto se realiza por el manejo de las pequeñas cuantías de dinero, es decir, ustedes se pueden imaginar si yo todos los días manejo 5 mil, 10 mil, 12 mil, si hago pagos de 3 mil, de 4 mil pesos, ¿se imaginan la cantidad? ¿Cómo entorpecería yo mi manejo contable dentro de la compañía si todo lo paso por bancos? Entonces, ¿qué se ha diseñado o las empresas que diseñamos? Pues diseñamos un rubro de caja menor. ¿Qué nos va a mover qué? Las cuantías mínimas. ¿Está diseñado para qué? Para el movimiento de cuantías pequeñas, es decir, 5 mil, 2 mil, 3 mil, 10 mil, ya va dentro de qué? Dentro de las políticas de la empresa. Entonces, se crea una política para el manejo de caja menor, uno, por cuantías de máximo hasta que tope, de cuantías máximo hasta que tope, ¿listo? Entonces manejamos eso, por ejemplo, 5 mil, 50 mil, 100 mil, no podemos pasarnos de 200 mil porque ya sería una cuantía que se debe manejar por medio de qué? De bancos, ¿listo? Ahora, otra política es, ¿quién se hace cargo del manejo de la caja menor? Debe haber un arqueo que se le va a hacer también a la caja menor, un control, ¿listo? Ahora, miremos su parte contable. Voy a habilitar un fondo de caja menor de un millón de pesos. Entonces, hagámoslo. Entonces, ¿tengo qué? Mi cuenta, mi descripción, tengo débito y tengo crédito. Entonces, ¿qué tengo? Una 1110 que va a ser bancos con un crédito de un millón de pesos. ¿Contra qué? Pues contra la creación de la caja. Esta sería la apertura, la causación de la apertura de mi caja menor, un millón de pesos. Ahora bien, diremos cómo es el manejo dentro de la caja menor. Es decir, tengo mi apertura de la caja menor, viene un comercial y me dice, oye, necesito 30 mil pesos para gastos de papelería. ¿Cómo los voy a causar? Entonces, los voy a llevar, ¿qué? A una cuenta 51, ¿cierto? A una cuenta 51. ¿Contra qué? Contra mi caja. Entonces, aquí serán fotocopias o... Decimos que son qué? 30 mil pesos. Recordemos que, ¿qué? Que es un gasto, cuenta 5, de naturaleza, ¿qué? Débito, miren acá. ¿Contra qué? Contra una cuenta de caja menor, perteneciente al activo, ¿cierto? Y la vamos a qué? A disminuir su saldo, 30 mil. Básicamente, este es el manejo que nosotros le damos a la caja menor. Entonces, es decir, creamos la caja menor, ¿cierto? Devitando el activo contra un crédito a bancos. Y, ¿cómo es el manejo cuando comenzamos a utilizar el recurso o el dinero dentro de la caja menor? Pues, todo va a ser, ¿qué? Un gasto. Van a ser gastos. Entonces, lo voy a llevar, ¿qué? A una cuenta 5. Bien, puede ser una cuenta 51 de administración, como bien puede ser una cuenta 52 de temas, por ejemplo, de ventas, una cuenta de ventas. Y la voy a llevar, ¿contra qué? Contra una cuenta de caja al crédito. Bueno, chicos, espero que este video sea útil para ustedes. Cuenten conmigo, por favor, comuníquense allí en la plataforma, porque pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, enviarme correos. Estaré siempre para ayudarlos y cualquier duda y sugerencia con el mayor de los gustos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!